hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe uno y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos nunca hay que dejar así si alguien tiene un mazda mx5 que termina así bueno qué pena verlo y bueno afortunadamente ya recibió una segunda oportunidad y bueno ahora sí más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el mazda mx5 es uno de los coches deportivos más interesantes del mercado y su récord guinness como el coche capotable más vendido del planeta es el mejor aval posible y bueno este coche de plaza japonés llegó a prácticamente cada uno de los rincones del mundo lo que lamentablemente a veces se traducen a yacos de granero poco agradables cuyos protagonistas permanecieron diversas décadas en el olvido y bueno sin embargo muchas veces terminan siendo positivos porque este coche en cuestión recibe una segunda oportunidad con la que ya no poseía y bueno en este caso se está ante un mx5 de primera generación en la que se la veía bastante feliz en su primer año de vida pero que vio como si su situación cambiaba de manera drástica cuando el dueño decidió formar una familia y bueno este coche deportivo quedó relegado a un lugar completamente secundario hasta el punto en que permaneció en un total de seis años escondido en un viejo granero acumulando capas de polvo y suciedad y bueno no obstante en el fondo el dueño nunca se olvidó de sus encantos porque decidió llamar al equipo de la de la compañía WD detailing para que viniese a su rescate y bueno tal y como se puede ver en el vídeo lo primero que se hace para devolver a este pequeño coche deportivo a la vida son tareas de aspiración y limpieza de las llantas de acero seguido de un lavado a presión que resulta completamente satisfactorio y bueno en este punto este viejo mx5 ya posee un aspecto estupendo pero llega a la primera sorpresa es agradable encuentran bolsas de plástico metidas debajo del motor encima de la cubierta inferior y bueno se se retiran sin problema pero su motor de cuatro cilindros se niega a arrancar y bueno en cuanto a la sección interior se limpia excepcionalmente bien teniendo en cuenta la cantidad de suciedad de moho que estaba en su habitáculo y de modo que el mx5 luce un aspecto realmente sorprendente y bueno llegan llegados a este punto lo único que se aprecia es el óxido de las mencionadas llantas porque este coche parece recién salido los años 90 incluso sus faros delanteros sus faros frontales escamoteables se encienden sin ningún problema y bueno dado el resultado no es de extrañar que el dueño se sienta orgulloso con el aspecto final ahora solamente queda arreglar el problema de su motor y esperar a que este icónico coche vuelva pronto a la ruta y bueno con esto me despido adiós camifuera chao